Entre abril y julio del 2017, aquí se investigaron un grupo de hechos violentos de lanzamiento de artefactos explosivos e incendiarios, fundamentalmente contra instalaciones socioeconómicas y de uso social en la capital. Entre los objetivos dañados estuvieron, como informamos recientemente, un almacén de la empresa eléctrica, un policlínico, un joven club de computación, un instituto preuniversitario que demuestra realmente la peligrosidad de estos individuos en su actual. Como parte del proceso investigativo, estos fueron detenidos seis ciudadanos aquí en el territorio nacional que hoy extinguen sanción en nuestros centros penitenciarios y fueron identificados como organizadores y financistas, dos cubanos residentes en los Estados Unidos que fueron identificados como Jorge Luis Fernández Figuera, individuo que hoy Ardeni reconoce como el lobo en su exposición, e Iván Leiva Basurto. ¿Qué hacían estos individuos? Además de organizar esta actividad aquí, cometían actividades de carácter delictivo en los Estados Unidos, haciendo una comercialización de televisión satelital con medios técnicos, tarjetas y códigos que por supuesto le reportaba una ganancia con la que ellos financiaban las actividades que se realizaban aquí en Cuba por estos elementos y que muchas veces estaban dadas por un pago mínimo o por una recarga de teléfono. La Fiscalía General de la República en este caso solicitó sanciones severas para los acusados y hasta 28 años de privación de libertad. Y en el caso de Figuera y Leiva, que se les entregó el material probatorio a las autoridades norteamericanas, hoy, por supuesto, como vimos en el programa, todavía siguen impunemente caminando por las calles de los Estados Unidos. Y ellos, que fueron denunciados por Cuba y informados a Estados Unidos hace seis años, hoy se ven involucrados en estos nuevos actos terroristas. Exactamente. Ahora, en enero del 2018, se le entregó a la contraparte norteamericana todos los datos identificativos de estas dos personas. Sin embargo, hoy, todavía, como hablamos, no tenemos respuesta de que se haya tomado una medida severa contra ello. En mayo del 2019, las autoridades cubanas investigaron igualmente el descarrilamiento intencional de un tren de carga procedente de la terminal de contenedores del Mariel, que además provocó daño severo, que puso en peligro la vida incluso de los moradores en esa zona ahí de aquí de la capital. Y como resultado de esto, se procesaron cuatro personas que hoy también estén en sanción. Sobre este hecho, fueron denunciados a las autoridades norteamericanas dos individuos con pésima conducta social residentes ahí, cubanos de origen, nombrados Yacer Izquierdo Hernández y Luis Mario Vela Valdés, que tanto tienen hechos graves aquí en Cuba como en los Estados Unidos. Acuerdo el pago de mil dólares por la comisión del hecho. ¿Qué sucedió con los comisores? Que mandaron 500 dólares y de los cuatro autores del hecho, uno se quedó con todo el dinero. Esa es la conducta de los que están reclutando en el territorio nacional para realizar este tipo de actividades. Esto se compartió por la parte estadounidense, por los canales oficiales, y se le solicitó además la cooperación para investigar, detener y entregarnos a partir de los mecanismos de cooperación a estas personas y sancionarlos por los tribunales cubanos. No hemos tenido respuesta. También en el 2019 las autoridades cubanas detuvieron y sometieron a proceso penal a un ex trabajador del despacho nacional de carga de la Unión Nacional Eléctrica. Este individuo, cumpliendo orientaciones de terroristas cubanos en los Estados Unidos, entregó información del sistema eléctrico, su operatorio y los sistemas de comunicaciones y redes. En el proceso se comprobó y quedó fehacientemente probado que en esta actividad estaba participando un contrarrevolucionario, también archiconocido, terrorista, que pulula en las calles de Miami, Eduardo Macay Álvarez, vínculo directo de Luis Posada Carriles. Le vio de cerca de los maestros del terrorismo contra Cuba. Y la información no tenía otro objetivo que atentar contra el sistema electroenergético nacional, provocar afectaciones, irritaciones en la población y, por supuesto, el gasto económico que conlleva una afectación en todo lo que es el sistema electroenergético nacional. El 9 de enero del 2020 se investigaron una serie de hechos vandálicos contra nuestros combustos, es decir, contrabustos de nuestro héroe nacional y vallas con imágenes de héroes y mártires de la patria en La Habana y Santiago de Cuba. Resultaron detenidos cinco ciudadanos. Quedó establecido y probado que dos cubanos residentes en los Estados Unidos, Anablema Hernández Matamorio y Onés Fernando Cardoso Freire, fueron las personas que reclutaron, orientaron y financiaron a delincuentes sin escrúpulos, asimismo reconocidos, algunos con antecedentes criminales y vinculados a la droga, que fueron los que perpetraron estos actos. Se comprobó las transferencias de dinero, el uso de las redes sociales para la incitación y además las indicaciones de realizar apedramientos a ómnibus públicos, contaminar fuentes de agua potable, agredir agentes de la autoridad, tomar por asalto emisoras de radio, atentar contra sedes diplomáticas y entidades cubanas. Fueron notificados oficialmente las autoridades norteamericanas, por la Fiscalía General de la República y por los Ministerios de Relaciones Exteriores y del Interior. Según recuerdo, cuando se habló de aquel caso, se puso en la televisión, una de las cosas que se decía era que tenían además la orientación de documentar todo eso y ponerlo en las propias redes sociales. Algo de lo que después vamos a hablar, pero que forma parte, pudiéramos decir, de este nuevo escenario también en el que se ejecutan los actos terroristas contra nuestro país. Exacto. En esta ocasión nosotros le solicitamos a la parte norteamericana asistencia en el marco de la cooperación bilateral, operacional y judicial en materia penal sin que hasta hoy tengamos respuesta de qué medida se aplicó contra estos individuos. Pero sí sabemos que hoy caminan libremente por las calles, incluso siguen fraguando planes y participando en la incitación contra nuestro país, a la alteración del orden, al desorden público, a la agresión a los militares, a los hechos de sabotaje, es decir, a los hechos terroristas. Solo hay que ir a las redes sociales para ver a Noblema haciendo sus proclamas contra Cuba y sus actos de violencia, ¿no? Exactamente. Ahora, entre julio y septiembre del 2020, mediante lanzamiento de artefactos explosivos incendiarios contra instalaciones y entidades públicas, fueron identificados otros dos cubanos residentes allá. Uno que, por supuesto, es conocido por su conducta inadaptada social, que es William Cabrera González, como pudimos verlo recientemente. El famoso Willy este. Willy, exacto. Y Michel Naranjo Riverón. Atentaron contra una tienda, la TRD, una bodega de comercio interior e incluso contra una cafetería de propiedad privada. Está demostrado la organización, la orientación y el financiamiento de estos dos individuos hacia esos hechos. Otro elemento que hice era apuntar, Juan, que usted siga. Estamos hablando no solo de instalaciones estatales, sino incluso contra una instalación que estaba ocupada por un privado. Privada. Las áreas de servicio, ya desde hace algún tiempo, han venido siendo rentadas a particulares, precisamente, para prestar algunos servicios a la población. No hay frontera. La actividad de estos terroristas no tiene frontera. Es decir, hoy en los militares, pero ellos, su disposición es atentar contra todo aquel que identifique a la revolución, que defienda la revolución. Y en ese sentido, precisamente, está la conducta esta, la peligrosidad de las acciones que realizan. Por supuesto, el uso de las redes sociales, porque no solamente es el uso de las redes, es la adjudicación pública de ser los promotores de esos hechos de carácter violento, a lo que constantemente están llamando en las redes. Es importante señalar que todos estos casos han sido notificados al gobierno de los Estados Unidos. Y le hemos hablado sobre la peligrosidad de que esto se viene realizando en su territorio sin que se tome una medida y una respuesta efectiva. Evidencian, además, la actividad violenta contra nuestro país, estimulada, organizada, financiada por organizaciones, y no solo organizaciones, sino por grupos e individuos independientes, que alentados, precisamente, por prácticamente el permiso de las autoridades a realizar estas actividades, a tomar una medida severa. Y la pasividad permite esto, y además el discurso agresivo del propio gobierno de los Estados Unidos contra nuestro país, que también impacta. Y demuestra que los terroristas estos radicados actúan con total impunidad.